Auspician este bloque de clase turista La Tai Milagrosa Verdagua Viajes y Turismo Amerian Portal de Iguazú Anet's Boutique Eléctrica Penato Restaurant Aqua Restaurant Bueno, estamos acá nuevamente Ahora ya prácticamente por hacer el kibebe o kibebe Tenemos calabaza anco andai cortadita en cubos irregulares, no hay problema Dijimos cebolla también Puedo ir un poco de ajo, por qué no, para darle un poco más de sabor Olla negra Bien fuerte, power Directamente a la parrilla Yo ya tengo el aceite, el rojo vivo Y voy, esto es campo, así que hay que ir con la mano ¿Se escucha ruidito? Vamos con las manos Yo tapo la olla para que el vapor no se escape y me vaya cocinando pochando, como se dice, ¿sí? En la jerga gastronómica En aproximadamente 15 minutos tenemos el kibebe que lo vamos a terminar pisándolo un poco y cocinando con harina de maíz en este caso cremoso Ahora voy con el paté Pechuga de pollo desmenuzada Queso crema Puede ser también crema En este caso lo quiero hacer mucho más liviano O sea que le agrego queso crema Y la hay, ojo, es 31 pero nos seguimos cuidando Yo tengo aproximadamente 200 gramos de crema Bueno, yo creo que ahí estamos Tapamos todo Y vamos con la sal Un poco de sal Que me está llevando el viento la sal Mezclamos Aceite de oliva Para darle más sabor Tapo nuevamente Y me traigo ese verdero que utilicé hoy ¿Se acuerda que utilicé la cabeza para hervir las pechugas? Bueno, ahora aprovecho todo Corro un poco esto Y voy con el verdeo Bueno, paté Paté liviano Verdeo en crudo Necesito sentir ese sabor del verdeo Y nada más ¿Para qué agregar más? Un poco de aceite de ajo Un poco de ajo picado Yo ya con el verdeo Yo ya estoy No necesito más sabor Bueno Retiramos el kibebe Del fuego Dijimos, le agregamos Harina de maíz En este caso cremoso Puede ser la más gruesa también Ahora voy con abundante queso Puede ser queso de chacra Cáscara colorada Y a servir, por supuesto El cordero está Solo nos falta sentarnos todos Brindar Comer Volver a brindar Volver a comer Y volver a brindar A disfrutar de todo esto Y de este día hermoso Yo nuevamente llevo el fuego Para que no pierda calor A ver si puedo reclamar Damos Y lo dejo acá Como nos damos cuenta Que el cordero está La parte más gruesa Es la del yeigot de cordero Las patas traseras son Se cortó el tendón Esto nos indica prácticamente Que está en su punto Estamos Tenemos el kibebe Los tomatitos Que van a acompañar Ese pan delicioso A la parrilla Y el cordero Con el último toque De salmuera ¿Sí? El cordero ya prácticamente Está para servir Estamos esperando Que los comensales Se acomoden Y por supuesto También nosotros Bueno Lo último de salmuera Escuchen esto A ver si se puede escuchar Voy a acercar el micrófono O sea nos dice Ready O sea estamos Estamos para comer Quiero mostrar el kibebe Solo tengo que mezclar nomás Quedó cremoso Con mucho queso Mucho queso Mucho sabor Sabor a leña Sabor a campo ¿Sí? Y los tomates Los tomates dijimos Aprovechamos la grasa Del cordero Y ese rescoldo Que quedó En el fondo De la parrilla Y estamos Yo diría que nos vayamos ya A comer ¿Puede ser? ¿Me dejan? Yo me retiro Nos vemos Chao chao De a poquito Iba llegando el atardecer Y al mismo tiempo Llegaban nuestros invitados Hubo algunos que no pudieron estar Pero el agradecimiento es extensivo A todos quienes nos atendieron con tanto cariño Y fueron protagonistas De clase turista Y por lo que nos atendieron con tanto cariño Y por lo que nos atendieron con tanto cariño Hice un cordero a la parrilla, no al asador, un cordero acá de la zona. Una especie de salmuera, o sea que la salmuera la agregue a lo último. Fue muy lento, llevó casi 3 horas de cocción, o sea que fue rápido. Diferente por ir a hacerlo al asador, que lleva un poco más de tiempo. Después tengo un kibebe, que es el popular purecito de calabaza anco, con cebolla. Después unas ensaladitas que hicieron las chicas y después se viene el postre, que sorpresa. Es muy sencillo también, como para terminar bien con esta noche y este lugar hermoso. Buenas noches, mi nombre es María Martínez, yo soy sommelier, los voy a acompañar durante la cena. La propuesta fue un rosado de Malbec, que va a quedar muy, muy, muy bien con la entradita que él tiene, que es el paté de pollo, con los pancitos saborizados que él hizo a la parrilla. Después traje un vino, Reserva Bonarda, Las Perdices, muy rico también. Fin de año, fin de programa. En unas horas estarás brindando y esperando el 2014, lleno de todo eso que necesitas y deseas desde el corazón. Nosotros dejamos un 2013 lleno de vivencias, que suman energías para seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Esperamos que nos sigas acompañando la temporada que viene. Gracias a todos. ¡Feliz Año Nuevo, amigos de Clase Turista!